Al cumplir los 18 años, Abril se ve obligada a abandonar el orfanato que hasta la fecha ha sido su único hogar. Sin pensar sube al primer barco que sale de la isla, sueña con una nueva vida repleta de buenos momentos, nuevos amigos. Nada sale como ella espera, aún así lucha por levantarse y superar cada uno de los golpes que le da la vida. Gracias por ver el video.